Y ayer, precisamente, José Félix Díaz sacó un artículo en el que desveló que a Alfonso Davies, precisamente de interés del Real Madrid, que para mí va a ser el primer fichaje del año, le están poniendo encima de la mesa ni más ni menos que 10 millones de euros precisamente para que acepte la oferta de renovación del Bayern, que es requisito imprescindible que no lo haga para poder venir al Real Madrid. Ya sabes que el Real Madrid siempre le pide a todos los jugadores que en los que está interesado y que también quieren venir que no renueven con sus clubes. Y bueno, pues ahí estaba la noticia de José Félix Díaz, que, como digo, tiene en su haber que el Bayern le está poniendo 10 millones de euros netos de salario a Davies para que se quede. Bueno, déjame que os diga que 10 millones para Davies es una pasta. Es un chaval de 23 años, 23-24 años, ¿vale? Que, por el contrario, apunta a superestrella, si no lo es ya, y que si le ponen directamente 10 millones de euros sobre la mesa es porque probablemente los valga. Pero déjame que os diga que para un lateral izquierdo 10 millones es una pasta. Sin embargo, lo que venía a apuntar José Félix en este artículo es que el Madrid no le va a poner 10 millones. El Real Madrid no le va a poner 10 kilos sobre la mesa porque todos sabemos perfectamente que el equipo blanco ahora mismo, como sabéis, paga en gloria. Y eso significa que, para mí, Davies estará como mucho en un sueldo de 5. 5 millones de lateral izquierdo, 23 años, 5 millones de euros, punto. Si él lo quiere, lo aceptará. Si quiere venir al Real Madrid, si no, lo rechazará. Es decir, que ofertas económicas va a tener mucho mejor que del Real Madrid. Empezando por el Bayern y seguramente si quisiera algún equipo inglés, seguramente que también. ¿Vale? 8, 10, 12 millones, todo este tipo de cosas, seguro que volarían rápido. Pero al Real Madrid no, al Real Madrid se viene con el discurso bien aprendido. El Real Madrid paga en gloria, 5 millones, se acabó. Luego ya, seguramente, pues aumentaremos, lógicamente, tu sueldo, tal y cual. Pero se acabó, no más. Entonces, a partir de aquí, sinceramente, creo que es una propuesta muy tentadora. Pero que si el jugador realmente tiene claro que quiere venir al Real Madrid, no debería titubear demasiado. Y debería decir, mira, no, yo me voy al Real Madrid, que es realmente lo que quiero. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa.